muy buenos días tengan todos sean bienvenidos a esta emisión del noticiero notizabanas que hacemos aquí a través de nuestra página de facebook son las 8 6 minutos de la mañana 8 6 minutos de la mañana y estamos listos ya para llevarles toda la información de los hechos más importantes sucedidos en las últimas horas en sucre en nuestra región en general notizabanas se emite por aquí por nuestra página de facebook se emite por el canal 3 de cnc transmitiendo para sucre parte de córdoba parte de bolívar y caucasia en el departamento de antioquia hasta donde llega nuestra señal caucasia en el departamento de antioquia hasta donde llega nuestra señal se emite también por el canal 14 de cable social canal 14 de cable social en el canal ok tv ok tv de gino sánchez y también transmitimos por los canales comunitarios de galeras de san pedro de colosó de san onofre de granada ahí está nuestra emisión del noticiero notizabanas diariamente 6 y 30 de la tarde 10 de la noche 7 de la mañana 1 de la tarde también estamos transmitiendo y queremos primero darle gracias a dios por este día por todas sus bendiciones por la salud por el alimento por el sol por el aire que respiramos por estar aquí ante tu presencia gracias por todas las por todo cuando nos das gracias señor jesucristo por todo y pedirle que nos siga iluminando nos siga guiando nos siga enviando bendiciones al mundo que lo libre de esta pandemia del coronavirus a colombia a sucre a cincelejo a todos los municipios del departamento de sucre gracias por estar ahí con nosotros por confiar en la información de notizabanas y ya como todos los días comienzan a a entrar nuestros seguidores ahí a través de la página de facebook de nuestro noticiero lumila gloria dios lo bendiga muchísimo nos dice a la mercado buenos días dios lo bendiga luis alfredo gutiérrez buenos días pacho bendición bendiciones luis alfredo gutiérrez pestana wilfrido vázquez dios lo bendiga estela pérez buenos días bendiciones desde bogotá ahí comenzan a conectarse con nosotros todos todas las personas desde diferentes lugares de colombia y del mundo y ahorita comenzan a conectarse enviando desde costa rica desde argentina desde españa desde eeuu en fin de todo desde chile ahí donde están los ucranios que se han ido precisamente a ejercer su labor a trabajar a buscar nuevos horizontes o carlos o mar fernández buenos días amén bendiciones desde cincelejo no estás nos está saludando carlos o mar fernández ahí hay hay mucha hay alguna disparidad en en los boletines que se están emitiendo a través de la secretaría de salud del departamento del instituto nacional de salud con relación a los informes de casos de cobit en el departamento especialmente en el en colombia también sucede igual los casos que se están informando samir martínez buenos días para tocar los homás fernández bendiciones de iniciales jenny margot rodríguez destacar desde bogotá buenos días pacho dios lo bendiga con su lindo programa bendiciones 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 para todos los sueños para todo el mundo señor ayúdanos ayúdanos para ver si pasamos todo esto señor gracias amén así será jenny elder albis eider albis méndez desde medellín está viendo las noticias dios lo bendiga miguel domínguez también ahí está en sintonía con nosotros la información que sacamos ahora mismo ahora mismo de los más recientes dice que en su crea y seis mil cuatrocientos noventa y siete casos seis mil cuatrocientos noventa y siete casos pero miren esta cifra importante hay tres mil setecientas diez personas que se han recuperado tres mil setecientas diez personas que se han recuperado que no se han descontado en el informe que entrega la secretaría de salud y el instituto nacional de salud a estas personas que están contagiadas son seis mil cuatrocientos noventa y siete menos tres mil setecientos diez dos mil setecientos ochenta de los casos de los casos confirmados ya esos son esos es el es el dato verídico porque hay que descontar las personas que se han recuperado al total del número de personas contagiadas dos mil setecientos ochenta sería el número real para el departamento de sucre y si se le va aparece con cuatro mil quinientos veintinueve casos cuatro mil quinientos veintinueve casos y hay trescientas ochenta y seis personas que han fallecido la ocupación en la última forma que tenemos de las usis en el cincelejo del 54 por ciento creo que es el mejor comportamiento a nivel nacional de capacidad para atención en el departamento de sucre en general jorge luis tati compadre todos los días verdad que murió un joven al chocar con un tractor en cincés y señor muy un joven al chocar en su en su motocicleta contra contra un tractor el barrio el trevo si no estamos mal de cise ya vamos a entregarle los datos también con relación a este caso remberto luis benítez sierra buenos días el remberto luis francisco hoy tenemos buenas noticias y señor hay abundantes noticias buenas informaciones remberto luis un saludo para ti especialmente gladys canchila como sigue miguel durán sigue mejor sigue mejor y al durán ya pronto pronto lo van a ver nuevamente a los escenarios a todos los seguidores de miguel durán gladys canchila buenos días bendiciones como si van a luz marina fernández buenos días viviana mercado will che buenos días gracias gracias por mantenernos informados yo te bendiga desde bogotá los saludos ariel smith dice desde dc buenos días y gracias por mantenernos informados a todos los incelenos que nos encontramos fuera de nuestra tierra así es el zagranados el zagranados cox que es aquí coxacualdos somos más que vencedores somos más que vencedores así es no tenemos bien la experiencia pero bueno no es que yo nuevamente pero así somos vencedores carlos mendoza buenos días desde el barrio la independencia un saludo para todos ellos vamos a buscar los casos acá que nos han nos han reportado también vamos a salir de aquí que nos han reportado de de casos de cox buscamos casos de cox por barrio pero no 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 nos han entregado aquí hay un error por el fin de casos vamos a vamos a abrir este este acá dice bueno que está este está un poquito viejo el el un información que recibíamos de de parte de la secretaría de salud del departamento no encontramos ahora los casos los casos reportados pero bueno se ha entrado ayer en la segunda fase segunda fase de que un proyecto que lanzó la gobernación de sucre de alcaldía de cincelejos en compañía de las eps la cps que se llama unidos por sucre se hizo primero una fueron a los barrios hacer unas encuestas para saber qué personas vivían en su casa si tenían enfermedades de base como llevarle la atención a esta persona descubrir hacerles pruebas inclusive hacerle pruebas a estas personas y ayer se ha hecho el lanzamiento de la segunda fase la segunda fase que tiene que ver con con la atención atención que se le va a brindar a estas personas inclusive con médicos especialistas ayer pero se informa que se hacen se estaban haciendo 240 tomas diarias ahora ha dicho el señor gobernador se van a llevar quix a los casos con elementos medicinales inclusive para evitar complicaciones de morbilidad y descongestionar inclusive las ips hay que tratar de diagnosticar al tiempo para entregarles una respuesta efectiva también las personas que vayan a hacer a los barrios van a llevar un kit este que tiene tapabocas tiene gel tiene alcohol tiene esas diferentes elementos de acuerdo al resultado de las pruebas que se dan a estas personas así se van incrementado también los que ya van a tener algunas medicinas van a tener la oportunidad de comunicarse con estas personas con los médicos especialistas vía virtual para que reciban una atención y reciban la medicina que tanto estamos necesitando eso es lo que decíamos nosotros es mejor trabajar en la parte de prevención que tener que utilizar las camas que están allá en las usis pero es una tremenda noticia tremenda noticia que ha entregado el gobernador de sucre con el apoyo con esta todo este tema de la red unidos por sucre por la directora de las eps las secretarías de salud de sucre y de cincelejo para llevarle ayuda consistente en asistencia en medicina y en atención a través de la virtual a las personas que se encuentran ahí en los barrios las pruebas las pruebas dice que las pruebas de tamizaje especialmente de la secretaria de salud son las que se han suspendido en algunos municipios pero las eps continúan haciendo las pruebas para identificar a aquellas personas con posible contagio del cobi en nuestro en nuestro departamento es lo que es un importante proyecto que se ha lanzado a nivel del del departamento de sucre para llevar la prevención para que estén las eps estén atendiendo a todas las las personas posibles contagiados con kobe en nuestro departamento luís guillermo lópez carlos mendoza guillermo lópez chadir de san carlos barrio san carlos miguel domínguez ahí está fernán hernández bendiciones esther corpus arcia dios lo bendiga gracias por informar estaba desde bogotá nos saluda maría rubiela pacheco villalba señor pacho buenos días para todo mi gente desde españa los saludos maría rubiela pacheco villalba así poco a poco vino las personas que se encuentran ahí por fuera de las que son los ucranios que están ahí por fuera siempre están reportando su sintonía quique quique monte joviedo buenos días saludos desde ciudad de panamá dios los bendiga saludos a mi familia en cincelejo dice villana merced mercado wilch una pregunta los fines de semana de sucre hay ley seca o no si hay ley seca porque hay toque de queda hay toque de queda y hay ley seca y así lo ha dispuesto el alcalde de cincelejo andrés jómez martínez en la última una de las últimas disposiciones que tomó ley seca en cincelejo durante los días de toque de queda no se puede vender licor no se puede consumir licor eso está estipulado no se puede inclusive desde las seis de la tarde en adelante toque de queda no se puede consumir licor cuando hay toque de queda hay ley seca también y así lo ha dispuesto el señor alcalde pero muchas personas como yo hace de se pasan por la faja todo esto que está sucediendo mauricio llevar hasta ahí también sintonía con nosotros dice andrés gómez buenos días pachos dios los bendiga quiero dar gracias a la nueva bps porque ayer estuve en casa de mi mamá y le realizaron la prueba kobe muy oportunos es que con esto de la con esto de la de la red unidos por sucre unidos por sucre que se ha conformado y el señor gobernador el toro limpo espinoza está muy pendiente de este tema él ha dicho de unos casos puntuales con el señor juan pérez lo fue atendido por la eps tal el día tal no le quisieron atender por esto y es cierto casos puntuales llamó tal día a la eps no recibieron la llamada porque uno de las cosas que se que se que más problema de acuerdo con la directora de la caja de sucre de confasucre la doctora erica omada manifestado que había muchos problemas en la en la entrega de los resultados a tiempo de las pruebas que se hacía esto llevó a replantear a de a a ir con más fuerza con más celeridad con mejores atenciones a los diferentes sectores llevarles los clics de atención a todas estas personas a todos los barrios y que tengan acceso precisamente a una atención virtual por parte de los especialistas de las eps se han comprometido están muy comprometidas en este proyecto en este programa de la gobernación de sucre sebastián arias buenos días que quedó el cierre de los barrios están trabajando d en los próximos días ya se va a decir cuándo es el día exactamente que se va a hacer el cierre del barrio la trinidad de cincelejo primero se estaba en esa etapa de de hacer un un censo en el sector cuántas personas viven ahí cuántas casas hay esto para efectos de entregarle los los alimentarios los alimentos para el tiempo que demore que demore el cierre dos semanas que va a demorar el cierre de estas personas a que se dedica a hacerles un tamizaje si hay algunas personas que tengan que estén afectadas o no para llevarle la atención médica eso es lo que está haciendo descubrir escudriñar después que esté cerrado también cuáles son las personas que están afectadas y brindarle la atención no sabe nadie de ese barrio no entra nadie pero ya en los próximos días ya lo dijo el señor alcalde y yo quería creo que ya está en mora de que de que se de esta noticia se entrega esta noticia de cuál es el día preciso que se va a iniciar el cierre de las personas del cierre de los barrios de cincelejo comenzando por el sector de la trinidad ha manifestado que ya tiene los los alimentos por parte del gobierno nacional que se han entregado los los alimentos perdón son creo que 30 30 mil o algo así 30 mil mercados que se van a entregar que se han conseguido a través del gobierno nacional los eliana casallas buenos días tengo entendido si hay ley seca pero lo que pasa es que no respetan la mayoría de los barrios hay fiestas comenzando por el mío dice los eliana casallas así es en todas partes aquí cerquita de vivía donde vivimos nosotros aquí ayer un en una casa y en afuera una terraza todos ahí juntos tomando licor en el mismo vaso sin ninguna protección parece que no 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 tomarán conciencia realmente por lo que estamos padeciendo lo que estamos enfrentando ya en ya en estilo buenos días señor patio dios los bendiga por su distinguido diciero se le quiere en el amor de cristo amén amén y hay amén gracias igualmente igualmente para ustedes bendiciones mil bendiciones ariel smith de buenos días pachos ya están abiertos los transportes no todavía el sistema de transporte no está abierto ayer decíamos también que hay algunos vehículos particulares o de algunas empresas que están realizando viajes yo diría que clandestinos porque realmente no tienen la autorización todavía del gobierno nacional ni del gobierno departamental ni del gobierno municipal ellos viajan a montería hasta con dos pasajeros se van y cobran hasta 100 mil pesos por pasaje algunos 50 mil 60 mil dependiendo de la persona pues llevan hasta montería hasta medellín inclusive yo creo que por ahí por las páginas por las redes sociales colocan unos avisos donde dice se hacen viajes a medellín y se contactan con ellos y les cobran su dinero pero no están tienen que sacar todos los permisos respectivos mira lo que le pasó a estos jóvenes jóvenes sus carayos que venían para Morroa y que fueron bajados de un vehículo en un municipio de Antioquia lo dejaron ahí a la intemperie en horas de la noche tuvieron que caminar hasta un municipio cercano para poder, no sé la verdad no hemos sabido cómo hicieron estos muchachos para regresar porque no quisieron ellos que nosotros colocáramos después que nos hayan enviado los videos comentando lo que les haya pasado no quisieron que les publicáramos la información para que los recibieran las ayudas Edilfa Pacheco Dios los bendiga saludos desde Barranquilla Jorge Sierra buenos días Dios los bendiga deben controlar la venta de licor en las tiendas de barrios en las tiendas de barrios y en las licoreras donde están ahí que siempre están expendiendo siempre están expendiendo licor y hay que hacerle el control el control respectivo a esta situación vamos a buscar acá las informaciones que tenemos preparadas vamos a buscar aquí la información que tenemos preparada para ir suministrando lo que ha sucedido ayer también con otras informaciones no necesariamente tienen que ver con COVID aunque las personas quieren quieren saber qué es lo que sucede con los casos de COVID en el departamento qué ha sucedido cuál es la información que tenemos en fin ayer hablamos de un caso que se registró ahí cerquita de la plaza de Mazahual con el señor Jorge Eliezer López Jorge Eliezer Eliezer era el popular vendedor de petos fríos de ahí de la plaza de Mazahual él falleció y sus hijos se quedaron con este negocio de la venta de petos fríos ahí llegaba cualquier cantidad de personas a tomar petos fríos a comer deliciosos buñuelos empanadas en fin ahí en el sector de la plaza de Mazahual donde estaba ubicado Eliezer uno de sus hijos se ubicó allá en la parte sobre la avenida Alfonso López de Cincelejo ahí donde está construido ahora un almacén un supermercado ahí frente a la estación de gasolina ahí se colocaba él y pero ahora con esto de la pandemia las ventas bajaron no pudo vender más la casa tengo entendido que la perdieron con los prestamistas haciendo préstamos y perdieron la casa no pudieron cancelarla no ahora tienen creo que tres meses de no pagar el arriendo no han pagado los servicios públicos y el propietario de la vivienda les hizo lanzamiento le iba a hacer lanzamiento y ahí intervino la personería de Cincelejo y algunos diputados tengo entendido que el diputado González intervino para que no para que esta persona no fueran no fueran sacadas vamos a escuchar al personero en efecto nos acercamos hasta la vivienda del señor Eliezer uno de los peteros más antiguos de la ciudad de Cincelejo y donde los cincelejanos tanto hemos consumido este delicioso peto preparado por esta familia con tanto amor hoy esta familia sufre las consecuencias económicas de todas estas medidas de confinamiento que le imposibilitan salir a trabajar que le imposibilitan como familia salir a generar sus ingresos por esta razón ellos presentaron un atraso en el canon de arrendamiento y al atrasarse pues el propietario de la vivienda les pidió que desalojaran la casa ante esta situación y garantizando la protección de sus derechos fundamentales intervenimos como personería para lograr una solución equilibrada entre las partes afortunadamente encontramos este punto de equilibrio defendiendo los derechos de la familia del señor Eliezer defendiendo la familia de estas personas que tanto lo necesitan en este momento por eso estamos emprendiendo también una campaña de un atón porque el peto se queda aquí el peto no se va así hemos denominado esta campaña de un atón para recoger todos los recursos posibles y pagar los cambios de arrendamiento atrasados por el señor Eliezer para que su derecho a la vivienda digna se conserve y asimismo la protección de las condiciones de dignidad de esta familia sin cerejar bueno ahí está el peto se queda el peto se queda sin cerejar el peto no se va es la campaña que ha dispuesto la que ha dispuesto la personería de sin cerejar y algunas otras personas también algunas otras personas también de cualquiera que están haciendo la dona Tom yo creo que se pueden contactar a través de la personería cómo va a ser este proceso de entrega de ayudas para Eliezer Jorge Eliezer López el vendedor de petos que heredó de su padre Eliezer esa venta de petos fríos de petos fríos única ahí en la plaza de Majahual y que él estaba ubicado en otro sector sobre la avenida Alfonso López de Cisalejo porque tengo entendido que ahí en la plaza de Majahual no aceptan que se coloque tengo entendido algo así ahí cerquita del Instituto Lenin ahí se ubicaba el señor Eliezer y se va a recoger ayuda por lo pronto se queda en su casa es lo que se ha logrado que no va a ser desalojado de la vivienda donde está ahí ubicada cerca al pozo de Majahual cerca a la plaza de Majahual ahí en esa ahí sobre más abajito del almacén Raico valga la publicidad ahí está viviendo el señor Eliezer y le pueden brindar toda su ayuda necesaria quien más está por acá John Jairo Betancur Giraldo buenos días Pacho muy buena información quisiera saber de la salud de la familia Pineda Bertel en especial Nauris Pineda muchas gracias no tenemos una información específica sobre alguna familia no tenemos ese dato de la familia John Jairo creo que ayer nos preguntaba Pineda Bertel familia Pineda en especial de Nauris Pineda si alguien por favor de esa familia nos está escuchando de esta familia Pineda Bertel y nos puede informar nos puede informar con mucho gusto vamos a estar aquí entregándole a a John Jairo toda la información dice que ellos viven en Cincelejo si viven en Cincelejo y ojalá repetimos que nos entreguen esta información como es el estado de salud de ellos de esta persona para entregarle la información a John Jairo de pronto de familia está pendiente ahí para que sea para que reciba esta información estrella 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 muy buenos días Pacho aquí presente como todos los días acompañándolos desde mi casa muchas gracias estrella Dios te bendiga siempre gracias por estar ahí con nosotros pendiente de todas las informaciones Nancy Hoyos NTS firme la información muchas gracias Mónica Ortiz López Pacho buenos días Dios los bendiga este próximo 15 de agosto próximo 15 de agosto Notizabanas va a estar cumpliendo 15 años de estar llevando la información veraz y oportuna a todos los a los ucranios 15 años vamos a contar toda la historia de cómo comenzó Notizabanas cómo nos hemos logrado mantener con mucho esfuerzo al aire somos los diceros de mayor experiencia en la región hemos crecido y bueno eso lo vamos a estar hablando el día 15 de agosto cómo ha sido todo este proceso de Notizabanas Jorge de León Pacho feliz día en sintonía con toda la información que nos brinda gracias Lucy Mesa buenos días bendiciones para ti Pacho feliz día a todos ellos nuestro cariño nuestro abrazo cordial de todas esas personas que siempre están ahí con nosotros siguiendo esta información algo a esta información que tenemos acá bueno esta es una campaña o una campaña que se llama esta campaña se llama prevención la vida eres tú se llama la campaña la vida eres tú es una campaña que ha lanzado la gobernación de Sucre la gobernación de Sucre la alcaldía de Cincelejo las empresas privadas algunas empresas privadas para prevenir precisamente el contagio del COVID en el departamento de Sucre en la región en general vamos a precisamente a informarle a pasar esta información para que ustedes entiendan de qué se trata precisamente esta campaña que ha iniciado estas entidades la prevención del COVID en Sincelajo y Sucre en general es el objetivo común de entidades públicas y privadas que se unieron para realizar una estrategia conjunta de comunicación el concepto de la campaña va enfocado en lo que representa la mujer en nuestro núcleo familiar la protección el cuidado la vida el liderazgo pero también se pretende que ellas y las personas en general entiendan que cada uno es responsable de su vida y de su protección personal de esta campaña hacen parte la gobernación de Sucre la alcaldía de Sincelajo la comisión regional de competitividad e innovación la agencia de desarrollo pro Sincelajo conformada por 56 empresas la campaña pretende que las madres sean lideresas dentro de sus casas y sus comunidades aportando con su amor a que todos entendamos la importancia de cuidarnos reconociendo además el don innato protector de ser madre para tal efecto se quiso a través de esta campaña empoderarlas para que sean transformadoras aliadas y protagonistas en la urgente necesidad de crear conciencia en la protección y el cuidado el gobierno Sucre diferente tiene actualmente varias alianzas enfocadas en promover estrategias educativas para que la comunidad se proteja del contagio del COVID en el departamento sobre todo para promover el uso del tapabocas el cual se debe convertir en el acceso más importante a la hora de vestirnos y salir a la calle y del que se debe hacer buen uso no colocarlo debajo de la nariz o colgarlo en el cuello ni llevarlo en la mano mantener la distancia y lavarse las manos la mayor cantidad de veces que sea posible son las recomendaciones que se quieren dejar a través de esta campaña comunicacional denominada La Vida Eres Tú bueno esa es la campaña La Vida Eres Tú una bonita campaña que ha iniciado que ha iniciado el gobierno gobierno departamental en asocio con las empresas privadas porque hay que tomar conciencia hay que decirlo todos los días tomar conciencia tomar conciencia de que esto no es un juego de que el COVID no es un juego y que debemos cuidarnos guardar la distancia la protección de vida con el tapabocas lavado de manos permanente no estar ingiriendo licor ahí amontonado respetar el toque de queda respetar la cuarentena respetar la ley seca respetar a las autoridades porque hemos dicho aquí cualquier cantidad de veces que la policía va a hacer el control respectivo y se enfrentan a ellos ya sucedió recientemente en San Pedro la policía tuvo que lanzar gases lacrimoniales sucedió en Corozal tuvo que lanzar gases lacrimoniales también para poder controlar a estas personas que estaban ahí ingiriendo licor Lucy Mesa buenos días bendiciones para ti Pacho feliz día gracias igualmente Nelly Vuelva buenos días varón esforzado y valiente en tu trabajo Dios lo guarde su familia su vida y lo libre de todo contagio en el nombre del Señor Jesús amén amén y amén así va a ser Nelly muchas gracias Adriana Domínguez Arroyo feliz día Dios los bendiga gracias a la comadre Adriana Naidud Vital buenos días señor Pacho Dios los bendiga hoy siempre señor Pacho cuénteme cómo van los casos en Corozal gracias saludos desde Tuluá Valle en compañía de mi esposo Álvaro Peñate es la la información vamos a buscar acá porque teníamos la teníamos algunos datos que entregaba desde Corozal desde Corozal donde estaban y vamos a buscarlos aquí para decirle a ella cómo son cómo es el comportamiento en Corozal de los casos de los casos que se registran hasta el momento unidos por Sucre vamos a buscarlo acá bueno vamos a buscarlo en otro lado de los casos que se presentan porque es bueno responderle a todas las personas y tratar de llevarle el mayor número de datos posible a estas personas que están ahí pendientes de nuestra de nuestra emisión prensa de la este es el el más reciente que recibimos el más reciente que recibimos por parte de la oficina de prensa de la de la gobernación de Sucre y habla en en Corozal hay 385 casos 385 casos en Corozal es el dato que el el más reciente dato que tenemos nosotros reportado el más reciente caso reportado que tenemos o el informe más reciente informe que hemos recibido por parte de la oficina de la secretaría de comunicaciones de la gobernación de nuestro departamento ahí lógicamente está la secretaría de salud ¿no? el dato de la secretaría de salud bueno son las 8.37 minutos de la mañana 8.37 minutos de la mañana vamos a buscar más informaciones aquí que tenemos que tenemos preparada porque ayer recibimos una información de algunos casos que al parecer que cursan en contra que cursan en contra de la ex alcaldesa de San Onofre la doctora Mayda Balseiro que al parecer supuestamente de acuerdo con Leonardo Leonardo Pineda si no estamos mal que es uno de los abogados que lleva los casos en contra de la alcaldesa estarían engavetados en la fiscalía de nuestro departamento desde el año 2017 al 2019 reposan en la fiscalía 24 procesos en contra de Mayda Balseiro ex alcaldesa de San Onofre funcionarios y contratistas de acuerdo con el abogado Leonardo Oliveros la mayoría de las investigaciones están inactivas sin explicación alguna en la fiscalía hay 24 procesos en contra de la ex alcaldesa de 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 San Onofre por unas irregularidades pues la mayoría son propeculados contratos sin cumplimiento de los recitos legales todos delitos contra la administración pública si es sorpresivo que esas esas investigaciones la mayoría están inactivas otras archivadas y como pues esos criterios no los no los mira uno pero si sorprende esa situación que se da allí frente 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 a esa cantidad de procesos porque sorprende porque de 24 procesos que hay allí ninguno tiene vida ninguno pues ha adelantado en nada entonces no sé cuáles serían los criterios de la fiscalía para archivar y tener esos procesos inactivos así que ya eso sería cuestión de preguntarle al director de fiscalía a ver qué implicación tiene para esa situación de acuerdo con el abogado leonardo oliveros no se justifica que de esa cantidad de procesos contra balseiro ninguno tenga vida por lo que el director de la fiscalía deberá tener un criterio al respecto indicó que la fiscalía tendría que responder qué pasó con esos 24 procesos que nuevamente se pueden reabrir y que pone en el ojo del huracán la efectividad y transparencia de los fiscales leonardo oliveros leonardo oliveros es el abogado es el abogado que lleva estos casos y dice que se siente preocupado porque no tiene precisamente no dice que están ahí engavetados están ahí engavetados al parecer los procesos en contra de la exalcaldesa de San Onofre Maida Maida Balseiro esperemos le pide inclusive información al secretario al director de la fiscalía en el departamento de Sucre a ver qué es lo que ha sucedido que dé una explicación de lo que ha sucedido sobre sobre este tema de la exalcaldesa Maida Balseiro y ayer nuestro periodista Fabín Díaz hablaba de aparecer algunos cuerpos algunos cadáveres que se habían avizorado ahí en el sector de unos caños de un caño en la zona de San Benito Abad y que posteriormente al parecer habrían sido arrastrados por las aguas vamos a ver cuál fue la información que preparó precisamente Fabín Díaz con relación a este tema moradores del caserío El Guamo aseguraron que vieron cuatro cadáveres en el caño Misalo en el municipio de San Benito Abad al parecer se trataban según los testigos de tres hombres y una mujer manifestaron que no eran de la zona porque no han reportado personas desaparecidas así lo aseguró una líder comunitaria agregó que llamaron a la policía y a los órganos de socorro pero cuando se asomaron los cuerpos ya no estaban en la zona por su parte la policía indicó durante la tarde de ayer que no tenían reporte oficial del caso una fuente judicial afirmó que presuntamente esos cadáveres procedían de otro departamento los cuerpos en su mayoría desaparecen en las ciénagas y en el estómago de los carroñeros afirmaron los moradores asimismo existe el temor por parte de los pescadores de contaminación pues los peces podrían comer de esta carne putrefacta las autoridades iniciaron las investigaciones del caso ahí está eso las autoridades tienen que entregar hoy una información precisamente relacionada a qué pasó qué pasó porque fueron visto ahí inclusive publicamos una fotografía publicamos una fotografía donde aparece uno de los cuerpos ahí sobre el caño 8.42 minutos de la mañana vamos a comunicarnos a esta hora con un periodista de Notisabana Fabín Díaz precisamente para que nos entreguen una información diferente de cosas que han pasado casos que han pasado en nuestro departamento en Cincelejo en especial y otros municipios con el orden público creo que en las últimas horas también ha hablado el coronel de la policía William Rincón Zambrano sobre de meter fuertemente en cintura a estas personas que están evadiendo lo que tiene que ver con la cuarentena Fabín buenos días muy buenos días saludo cordial para todos los que esta hora de la mañana están conectados a la sintonía ayer en horas de la tarde pues un fuerte accidente se presentó en el municipio de Cincelejo un joven murió joven de 23 años murió tras ser arrollado por un bueno se accidentó se trata de Manuel Pérez Martínez ¿Es un tractor o dicen que es un carro de tracción animal? Sí contra un carro que era conducido y usted lo dijo por un animal el joven se resbaló cayó sí el joven se resbaló cayó y detrás de él venía este que le dicen el zorro de un tractor y lo pasó por encima y desafortunadamente falleció según los testigos los dos víctores transitaron en sentido contrario las llantas de la moto se resbalaron porque la vía tenía un verdín y Pérez perdió el control produciéndose el accidente de tránsito a sus familiares no les pasó nada pero él recibió un fuerte golpe en la cabeza que le costó la vía de manera inmediata y quedó atendido sobre la vía en un charco de sangre bueno hasta el lugar quedaron policías de vigilancia posteriormente miembros de la Zijín que se encargaron de la inspección con Manuel Pérez son dos los muertos en accidentes de tránsito en Sucre en el mes de agosto recordemos que el lunes anterior en Cincelejo a tempranas horas de la mañana Hugo Romero Madera pues también vio la muerte tras chocar contra una volqueta en la troncal de Occidente otras informaciones juzgado el primero conmigo de Cincele concedió detención domiciliaria William Atencia Martínez ya en Anaya Tarifa ya en Salgado Valderrama y Olimpo Salgado Valderrama fueron capturados con 30 dosis de cocaína en ese municipio ellos según informaciones no tenían antecedentes judiciales y otra información puntual el nombre del fallecido es Manuel Pérez Martínez fue la persona que se fue allá en el sector el trébol de Cincele Manuel Pérez Martínez de 23 años de edad si claro claro ya lo decíamos Manuel Pérez Martínez de 23 años que fue la persona que murió y es el segundo el segundo en el mes de agosto porque recordemos que el lunes son horas de la mañana Hugo Romero Madera fue la persona que dio la muerte tras chocarse con una volqueta el pasado lunes en horas de la mañana acá en la ciudad de Cincelejo le voy a decir otra información puntual hubo un millonario de robo en la ciudad de Cincelejo en la vía que conduce al corregimiento de Chocho cinco hombres armados robaron como cheque y revolver en una finta en la vía que ya mencionaba habrían amordazado dos personas de 37 y 49 años oriéndose del interior del país y se les llevaron dos celulares una camioneta de dinero un efectivo un televisor y documentos personales también se desconoce el monto de cuánto pudo ser ese robo el caso fue denunciante la fiscalía todavía no hay capturas al respecto información que estaremos desarrollando en horas de la tarde de hoy y para cerrar bueno un presunto que también fue capturado por la policía nacional lo confirmó el coronel William Rincón Zambrano se trata de Carlos Mendoza Murillo presunto expendedor de estupefacientes que tiene ingerencia en Cincelejo San Pues y Corozal de 25 años el joven a él lo ubicaron en el barrio Buenos Aires de Cincelejo por medio de cambra de seguridad que maneja la policía nacional las imágenes muestran cuando el indiciado llevaba puntos determinados y entregaba supuestamente estupefacientes a posibles consumidores esas son las informaciones si el hecho allá en la zona de Chocho dice me robaron una cameta Jailu blanca modelo 2019 la sacaron de una finca en Chocho una Toyota blanca perlado de placa JGZ753 placas JGZ753 cinco hombres fuerte armados nos amarraron y nos llevaron todas las cosas esa es la información también que hemos recibido aquí a través de nuestro de nuestro whatsapp donde están información de esa camioneta que ha sido hurtada ahí en una finca del corredimiento justamente la que estábamos mencionando ahora en la vía del corredimiento de Chocho donde también además de la camioneta robaron otras pertenencias de estas personas bueno estimado Francisco esas son las informaciones que tenemos a esta hora de la mañana nuestro resumen de otros hechos judiciales que ha sabido el del deporte ayer ganó el ganbernal que ganó la competencia sí ganó la denominada ruta de Occitania esa es una especie de rutas como de fogueo para lo que serán las tres grandes vueltas en el continente europeo será el Tour de Francia el Giro de Italia y vuelta a España ayer se quedó con ese certamen en Ganbernal y también se había desarrollado la vuelta a Burgos que fue Esteban Chávez como el mejor colombiano ubicándose en la cuarta posición de la etapa general fueron dos dos carreras que terminaron rápidamente hoy arranca una la vuelta a Polonia si no estoy mal va a tener pues va a tener transmisión por señal Colombia así que vamos a estar pendientes porque también hay colombianos que van a estar participando en esa en esas carreras mi estimado Francisco así es Fabín muchas gracias estamos en contacto claro que sí mi estimado Francisco bueno finalmente aquí Inés Julio y nos está saludando también un saludo para ella acá nos está escribiendo de la oficina de la oficina de prensa de compra azúcar estamos aquí al aire vamos a mandarle un mensaje para decirle que ya la marcamos dentro de un momento 8 49 minutos de la mañana 8 49 minutos de la mañana estamos ya casi llegando al final en esta información vamos a buscar precisamente la información de la cual daba cuenta Fabín que era sobre el decomiso de droga vamos a terminar sobre el decomiso de droga un importante decomiso de droga que hicieron las autoridades en el departamento de Zucre sobre la zona del Golfo de Morrosquillo aquí esta información vamos a sorprendidos en el alta mar con casi 300 kilos cuatro extranjeros fueron sorprendidos en el alta mar con casi 300 kilos de sustancias alucinógenas por parte de las unidades de guardacostas de la Armada de Colombia y la CIGIN de la Policía Nacional la acción de las autoridades tuvo lugar a 18 millas del municipio de Arboletes en el departamento de Antioquia y los capturados reporten a los nombres de Carl Mayon Mayron Bernal de Nicaragua Josías Vega Ramos Elite Chávez Vanegas y Guarnet Hudson de Costa Rica los mencionados tenían en su poder 143 kilos de cocaína y 152 kilos de marihuana según lo informó el comandante de la policía en Sucre Coronel William Rincón Zambrano a los extranjeros se les decomisó la lancha rápida de dos motores en la que se movilizaban asimismo los uniformados decomisaron las 15 canecas de combustible a los implicados es de anotar que al realizar el peritraje de PIH de las sustancias por parte de un funcionario de la CIGIN estas efectivamente arrojó positivo para clorhidrato de cocaína y marihuana Carl Mayon Mayron Bernal Josías Vega Ramos Elite Chávez Vanegas y Warner Hudson inmediatamente quedaron a disposición de la Fiscalía 23 local de Toluviejo sindicados por el delito de tráfico de drogas de acuerdo a informaciones recibidas por las autoridades al parecer el estupefaciente incautado realizaba tránsito por el Golfo de Morrosquillo procedente de Urabá en Antioquia y tenía como destino Costa Rica esa es la información que pasaba precisamente Fabín el Golfo de Morrosquillo procedente de Urabá de la droga que fue decomisada ahí en la zona del Golfo de Morrosquillo información 8.51 minutos vamos a terminar también se ha hecho el lanzamiento también por parte de la Secretaría de la Mujer la Secretaría de la Mujer así que si tenemos esta información acá bueno no no tengo aquí la Secretaría de la Mujer se hizo un importante lanzamiento también para invitar a las para invitar a las a las personas a la mujer a las madres a que le den la leche materna a los niños especialmente vamos a escuchar la información conmemoración de la Semana Mundial de la Lactancia Materna en el marco de la conmemoración de la Semana Mundial de la Lactancia Materna que tiene este año como lema lactancia materna contribuye un planeta más saludable la Secretaría Departamental de la Mujer y Equidad de Género ha desplegado acciones encaminadas a promover la lactancia una de ellas es la campaña que pretende concientizar a que más madres amamanten a sus hijos durante los primeros seis meses de vida la estrategia liderada en todo el departamento por la Secretaría de la Mujer Verena Rebollo Verbel destaca la leche materna como alimentación saludable y defiende además la importancia de que el recién nacido reciba la leche materna como su único alimento puesto que adicionalmente contribuye con el ahorro y la economía en el hogar asimismo la campaña busca crear conciencia en el incremento de lazos afectivos que se generen entre la madre y el hijo cuando se lacta otro aspecto que se destaca en esta estrategia son la estimulación de la autoestima la educación y el lazo familiar la campaña ha sido masificada por la Secretaría de la Mujer a través de una campaña en redes sociales por medio de la cual se brinda información de suma importancia sobre la leche materna como el mejor alimento para el recién nacido y se explica que el calostro es la primera vacuna contra cualquier agente infeccioso que atente contra el niño Bueno, esa es la campaña que ha lanzado la Secretaría de la Mujer para que las mujeres puedan lactar lacten a sus hijos que es realmente el mejor alimento que tenemos 8.53 llegamos al final de las informaciones aquí a través de Noti Sabanas los invitamos a las 6.30 de la tarde para que nos sigan a través de nuestra página de Facebook del noticiero Noti Sabanas a través del canal 3 de CNC a través del canal 14 de Cable Social a las 10 de la noche del canal 14 de Cable Social en OKTV canal OKTV y también a través de nuestro canal de Youtube donde aparecemos como Noti Sabanas saludos a todo el personal allá en Galeras San Pedro en Granada con regimiento de CINCE donde siempre nos están amplificando están reproduciendo nuestra información en Colosó a José Echa Morro en San Onofre un saludo para todos ellos regresamos mañana aquí a las 8 en punto a las 8 am que tengan un resto de día muy feliz a las 8 am las 8 am que se han se han